Cosas que nunca debes de buscar en Google Nunca pero nunca busques estas cosas en Google Ya que te puedes arrepentir Y no lo podrás olvidar Advertencia, si eres sensible no busques nada de lo que aparece en este video Porque si no te vas a quedar así Pero como sé que no me van a hacer caso y lo van a buscar de todas maneras Ahí les va Y gracias a Patricio Fon que se ganó este video lo voy a hacer Ya que aquí sale Facherito Nunca busques torre de bebés en China Ya que si lo buscas no te van a aparecer muñecos así de bebés Hecho torre o alguna torre en China Sino que es algo bien turbio Ya que es un lugar en donde los bebés que ya no se mueven Los ponían en una torre acumulando los cientos de miles Algo muy fuerte de ver Tenemos a Funky Town Nunca busques esto en tu vida porque es horrible Pero bueno se trata de una persona que está en el suelo Desfigurada la cara Donde le empiezan a cortar acá Y lo desfiguran todo Y nunca pero nunca busques a Ghost Rider mexicano Para los que no sepan Ghost Rider es Cell En este video son una persona que está cortada la cara En donde se le ve los huesos y el cráneo Y le encienden la cara Donde está vivo y grita desgarradoramente Como si fuera Ghost Rider en la vida real No lo veas y no te arrepentirás